No, Roger, mire, es que la cosa es muy sencilla. El Código Contencioso Administrativo establece que los actos administrativos deben ser revocados directamente por la administración siempre que los mismos violen la constitución, la ley o afecten específicamente a un particular. ¿Correcto? La situación es la siguiente. La mesa directiva de la Asamblea Departamental fue elegida mediante un acto administrativo. Pero resulta que el acto administrativo es un acto administrativo de contenido particular. En ese orden de ideas, cuando se va a revocar un acto administrativo de contenido particular, se requiere tener autorización o consentimiento de la persona afectada con esa decisión. Resulta que aquí no hubo tal consentimiento. Es decir, la mesa directiva saliente nunca aceptó tal revocatoria del acto administrativo. ¿Qué significa eso? Eso significa que se violó el derecho fundamental al debido proceso en esta actuación administrativa. En conclusión, por esa razón consideramos que el acto de revocatoria es ilegal. Pero como por la vía del derecho administrativo se demora mucho tiempo que se le conceda el derecho otra vez a esta mesa directiva, ¿ustedes van a recurrir a la acción de tutela? Por supuesto, el actual presidente de la mesa, bueno, ya no es el actual. El derrocado presidente de la mesa directiva tomó la decisión de presentar a título personal una acción de tutela como mecanismo transitorio. ¿Qué significa como mecanismo transitorio? Es que mientras se resuelve la situación de fondo por parte de los jueces administrativos, entonces en este caso se presenta la acción para que se tutele provisionalmente el derecho hasta que, repito, tal decisión sea tomada definitivamente.